Leonel al cuadrado La super estrellata Obtuvimos Una maxi estrella La primera chicos de nuestro juego de Super Mario Galaxy Hola amigos bienvenidos a un nuevo juego Ya lo habíamos hecho Ah si estaban pero Es un nuevo juego que jugamos en el canal El día de hoy vamos a empezar Un gameplay en el juego que se llama Super Mario Galaxy Galaxy Ah No me había olvidado papá Nuevecito o sea no lo hemos Jugado, jugamos nomás nos metimos a ver El juego Si mira dice Pero vamos a leerlo porque lo vamos a empezar En cierta ocasión el cometa fue tan grande Que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces Los Toa recogieron las estrellas fugaces y las llevaron al castillo Allí las estrellas se convirtieron en una gran super estrella Este debería haber sido un momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón Champiñón Esa fue la noche del festival de las estrellas celebrado una vez cada 100 años Ok Entonces nosotros vamos a llegar Justamente empezar el juego en el festival Ajá ¿Sale vale? Ahí vamos bien felices, bien contentos Porque fuimos invitados Así es Entonces Ahorita lo que tenemos que hacer Es Darle like y suscribirse al canal ¿Verdad mi amor? Ajá Es lo más importante chicos Ya casi vamos Ya pasamos los 50 mil suscriptores chicos Estamos bien felices Bien contentos Por esto Todos los miércoles van a ser de Nintendo Switch Y vamos a estar subiendo gameplays Tenemos que llegar Al castillo de Peach Porque la Peach Nos invitó Nos invitó ¿Sale vale? Ya es una animación No Bowser Nos ataca a Bowser Tu hermano Axel Es que el Axel dice que él es Yo soy Bowser Va llegando Bowser con todos sus hijos Está atacando la aldea El reino champiñón Y nosotros Apenas Alcanzamos a llegar al Al castillo de Peach Pero Bowser Pero Bowser No está levantando Se lo llevó a la gana ¿Por qué? ¿Por qué Bowser es tan malo? ¿Por qué es tan malo Bowser? ¿Qué le hicieron Cuando está chiquito Que es tan malo? Mira La Peach No lo quería Tal vez A lo mejor ¿Verdad? Entonces vamos a ver La animación Chicos ¿Ustedes ya han jugado Super Mario Galaxy? Que poderoso Se mira el Bowser ¿Verdad? ¡Princesa Peach! Estás invitada Oficialmente A la creación De mi nueva Galaxia Se acabó El festival Mira Es Thor Tiene el poder Del trueno Ah Ya sé por qué ¿Por qué? Porque me invitaron No me invitaron Ni al festival Mira Mira ¿Qué tienes que hacer ahí? Tengo que correr Al castillo de Peach Corre Por acá Y no puede Ve con la princesa Peach Dice Ayuda Ayuda Ahí voy Está en peligro Mi hermosa Princesa Peach Pues si hubieras ido Por arriba Del cerrito No pasa nada No tienes que ir A fuerzas por el camino Ay ¿Por qué están atrapados En hielo? O en diamantes Llegamos Mira 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 el ovni Lo que va a hacer Trae un Un platillo Volador Es un ovni Están bien paseados El Bowser Y el Y el Mario Para todos lados Anda No Y la Peach Que En el Mario Odyssey Oh ya jugamos El Mario Odyssey También Y también Daba bien paseadas Andaba En todos los reinos Andaba De turista ¿Verdad? Ajá Andaba Para el otro No No Está Subiendo El castillo De Peach Con agujetas De los tenis Con cadenas Es que yo Mis tenis Les pongo cadenas Esas Sí Ok Chico Estás aquí Bowser Se la lleva Y nosotros Estamos ahí Estamos nosotros En el En la galá Se encuentra como está Mira Qué bonito El planeta tierra Mira Mira Ahí estamos De puntito rojo En el puente 17 Mario Mi amor Vigatudo ¿Qué te dijo? ¿Cómo se llama? Kamek Kamek Disfruta Del vuelo Adiós Es una brujita Kamek 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 Vamos a caer En el mismo No Porque me acuerdo De que nos salvó Una nave ¿Sí? Ah la estrellita Nos salve Y nos llevaba Con rusalina A ver A ver Vamos a ver Narichón ¡Despérate Narichón! Ahí está Estamos en el espacio exterior En un planeta Diferente Diferente Un conejo Por fin despiertas Vamos a jugar Vamos Salta con B Tenemos que seguirlo Vamos Salta con B Sí Estamos saltando con B Salta Salta Sin parar Brincando Todo el mundo Juguemos A las escondidas Si nos encuentras A todos Te diremos ¿Dónde estás? No hay tiempo Para jugar Chicos Tenemos que rescatar La Peach Tenemos que Encontrarlos Entonces Yo digo Que con el A ver ¿Apresalo? Déjame Me fico algo Mira Mira Ahí ¿Dónde? En las plantas ¿Ven las plantas? Me encontraste Pero lo tienes Que tocar Ahí está Ah Me has atrapado Ok Encontramos a uno Ah Me encontraste Debería haberme Escondido en el cráter Dale a la ¿Verdad? Entonces ya tenemos A uno Ahí no hay una pista ¿Por qué? Ahí 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 no es ¿No? No Ah ok Es que yo paso por ahí Y si le movemos Esta palanca Se muere Ya ahí nos da Otra pista Porque me acuerdo De que uno andaba Por aquí En el cráter Ah Métete No ¿Te mueres? Sí Pero me acuerdo De que uno andaba Eso se muere Ahí va Ahí va Atrápalo Se me va El mundo se mueve Atrapa al conejo Ahí está Yo tengo Ah Me toca Me has atrapado Ya han dos Vaya Sabía que tenía Que tenía que haberme Escondido en la tubería Ya ahí no Mira el otro Se escondió Y luego dijo Me voy a escondir En el cráter Y a este le mostraba En el cráter Y ese nos dijo Me dejó haber Escondido en la tubería ¿Dónde estás tubo? Ahí hay un tubo ¿Eh? Ellos mismos se delataron ¿Verdad? Ah Ah Qué mal Ya se nos dice Qué rabia Nos encontraste a todos Tú podrás ayudar A nuestra mamá Seguro Que es Rosalina ¿Sí? Ajá Ok Vamos a ver Por ahí se va a sumar Creo Ah no Hablar Subo Mira Dale, dale, dale Sube Sube Chicos Chicos A nosotros nos gustan Mucho los juegos De Mario Mira Ella es su mamá ¿Y qué le pasó? Es Rosalina Solo que nos quiere hablar Ok, vamos a ver Te he estado observando desde este lugar El portal celeste Entonces estamos en el portal celeste Mi nombre es Rosalina y soy la protectora del cosmos Para rescatar a tu ser querido hace falta gran cantidad de energía que te permite atravesar el cosmos Destello puede darte este poder Confío en que lo cuides Se nos meten Destello se llama Se nos meten Fuerte Tenemos el poder del destello A ver Ya puedes usar el salto giro Agita Y a rotar También puedes girar con Y A A La desgracia ha caído sobre nosotros Al igual que ha caído sobre ti Espero que junto al destello Puedes rescatar a nuestras amigas Las maxi estrellas Que las estrellas te acompañen Be the force The force be with you Que la fuerza esté a tu lado Se aparece porque se fue a su cometa A ver Muy bien Ok, entonces Kevin Está bien pro Dice Cuando veas algo que te parezca frágil Agita u oprime Y Para hacer un salto giro Ok También puedes girar para aturdir a tus enemigos Entonces A ver Si, eso es Esto es un anillo estelar Agita cuando esté cerca de uno Y saldrá disparado como un cometa Pero en este mundo no debemos de agarrar una maxi estrella Si Pero O sea En este mundo no hay ninguna maxi estrella No hay ninguna No Mira Ahí está Bajita No, si no te sale Ah, ya Mira Y nos vamos a ese mundo Ok Ya llegamos al primer mundo Dice Hola Te había preparado un anillo estelar Pero un meteorito lo hizo pedazos No puedes salir del planeta sin él Así que debes encontrar los fragmentos para arreglarlo O Mientras los buscas No caigas dentro de ese agujero negro ¿Dónde estarán los fragmentos? Ahí está uno Ahí está uno A la izquierda Uno ¿Cuántos fragmentos son? Cinco Dos Pégale ¿Dónde andan estos? ¿Cómo se llaman? Gumbas Los gumbas Ahí llegan al otro Tres Bien Ahora tenemos una vida más Nos faltan dos pedacitos chicos Allá arriba 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 Cuatro Ya el último Ya el último Ya lo Está adentro ¿Verdad? Cinco Cinco Ya tenemos los cinco fragmentos chicos Ahora tenemos que ir para allá Espérate Habla con él Habla con él ¿No nos dice otra cosa? Ah El anillo estelar está completo Ahora gira para despegar Ok Vamos a despegar chicos Brinca Ah Qué Pro Eso Con el ¿Verdad? Adiós ¿Y en qué momento agarramos nuestra primer maxi estrella? Ah No me acuerdo Sácame aquí Seguro que alguno de los enemigos tiene la llave Ok Agita Prima para girar Después de darles un golpe sacándote a ellos Ok Alguno de los enemigos tiene una llave Ya no tiene llave Ahí está Ah no Pégale Pégale otra vez Él sí Ahí está la ki No me la prestas Yo ya sé mucho aparte ¿Sí? Ok Ok ya llegamos con él Dice Una llave Dice Gira para atacar a los enemigos Ah sí, sí Debe Ya sabemos que son los marones Pero ahí hay furos Él no era Pero por lo menos tengo dos moneditas Uno de energía ¿Cómo recupera energía? No sé Creo que no se puede No se puede El maxi boom va a ser quien lo tiene Te tiraste Oh pero está débil también ¿Listo? Ok ya rescate Al otro amiguito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Yo lo quiero matar Dale a donde está el amiguito No que nos ibas Me iba a dar una maxi estrella Ese gumba gigante Acércate a él Al otro Al otro Allá arriba Dice Apúrate Aquí adentro Aquí meternos Vamos a conseguir Nuestra primer maxi estrella Chicos Nos metemos Y mientras jugamos Le vamos a mandar saludos Tú ve jugando Yo voy a ir diciendo los saludos Ok A Saúl XMR8 A Edwin Tarango A Amy Cristal A Mauricio El crack ¿Eh? Mauricio El crack José Ah no Perdón Juan Manuel García A Fabiola Antonio A Leonardo Desde España Nos pedió saludos Amor Karina Flor Paloma Contreras Cristian Valderrama Que nos dijo que por fin ya tenía wifi 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 Sequiel Jeremías Que dice que es nuestro fan número uno Y a Mike Y a Mike Boom Que todos ellos fueron los que nos pidieron saluditos Saludotes ¿Verdad que sí mi amor? Ajá Entonces muchas gracias chicos Por estar aquí en el canal Nosotros nos ponen muy felices que el canal esté creciendo tanto ¿Ok? Ajá Entonces muchas gracias Y si otra personita se nos pasó O alguien más quiere saluditos Nos lo comente en los shorts que subimos De lunes, martes, jueves y viernes Entonces aquí hay que buscar todos los paneles Que haya Ajá Para ponerlos a estudiar Hay que otro, hay que otro Mi panel Ok, para arriba ahora dale Es que no ¿Perdón? Sí Y tú la agarras ¿Ok? Ajá Yo la agarro porque sería nuestra primer maxi estrella Ok Ahí están Mira Y va a estar llena de poder Mira Y está bien hermosa Así son las maxis Y son maxis porque son mega grandes estrellas ¿Verdad mi amor? Ajá, mira La super estrellita Obtuvimos Una maxi estrella La primera chicos de nuestro juego de Super Mario Galaxy Mira ¿A dónde nos lleva? Este es el cometa que te digo Esa nave se llama cometa ¿Sí? Ajá Porque estrellas nos ayuda ¿Verdad? Ajá ¿Qué es eso? ¡Ya sé! Es el que le dicen del planetario Ajá Es el planetario ¿Sí? ¿Verdad? Sí ¿Recuerdas esos colores? Creo que sí ¡Bien! Se abrió una puerta Conseguiste una estrella La maxi estrella cautiva Galaxia de la puerta celestial Nuevo récord Ocho monedas ¿Verdad? Has descubierto una nueva galaxia Nuevo mirador Ven mirador Muévete mano Ahí está Espera Vamos Entonces aquí vamos a ver Oh La luz aumenta al faro del planetario Brilla con tan poca fuerza Como una estrella de magnitud 6 Pero al menos Los destellos podrán sobrevivir Los destellos son unos de los que tenemos nosotros ¿Verdad que se nos metió? Gracias por rescatar la maxi estrella Esta gente estelar es mi familia Bienvenido al planetario del cometa Es mi hogar y también es de los destellos Estamos viajando por los cielos estrellados Una vez cada 100 años pasamos por este lugar sin problema alguno Pero esta vez nos hemos detenido La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa que se llevó los trozos de estrellas y nuestra fuente de energía La nave había perdido su energía así que pasó a un estado de letargo y se quedó inmóvil Aquellos que se llevaron a tu ser querido tomaron las superestrellas y descubrieron el poder para cruzar el universo ¡Ay! ¡Ese Bowser! ¡Me ha sido horrible! ¡Mowser, mi amor! ¡Tu hermanito! Me gustaría pedirte un gran favor Este planetario utiliza energía estelar para proyectar imágenes de las galaxias repartidas por el espacio Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar Pero podemos detectar galaxias si su ubicación es cercana a nuestra posición Estas habitaciones redondas son bóvedas Observamos las galaxias desde bóvedas como esta La única que está funcionando ahora gracias a la energía estelar que recuperaste es esta El mirador Dirígete al mirador y rescata a las superestrellas de las galaxias Sigue así y el planetario en el cometa irá recuperando sus funciones de nave estelar Quizá entonces podamos conseguir a los seres maléficos que se llevaron las superestrellas O que vamos a conseguir todas ¿O qué, Rosalina? ¿Vamos a guardarlo? ¿Puedes guardar? Sí A ver Nosotros Ay, esto no me gusta Te haremos ese favor, ¿verdad? El juego se ha guardado Ok, chicos Hasta aquí vamos a dejar el primer video de nuestro gameplay de Super Mario Galaxy Si a ustedes les gusta y este video llega a 20 likes No Sí, 20 A 50 Ay, es que estos videos casi no tienen vistas Bueno, vamos a ver a cuántos likes llegan Y cada miércoles les vamos a estar trayendo un capítulo de Super Mario Galaxy Y si les va gustando mucho, a lo mejor ya hacemos dos gameplays a la semana, mi amor ¿Verdad? Estaría bien padre O 7 Subir martes y jueves gameplays Lunes, miércoles y viernes shorts Eso estaría bien padre, ¿verdad? Ajá Todo depende De ustedes De ustedes Amigos Entonces hasta aquí vamos a dejar el video, chicos Si les ha gustado no olviden dejar su tremendo Like Recuerden que vamos a estar subiendo los gameplays los días, miércoles y shorts Lunes, martes, jueves y viernes ¿A qué hora, mi amor? A las 8 de la mañana hora de Tijuana, México Y despídete, tesoro A las 8 de la mañana hora de Tijuana, México A las 8 de la mañana hora de Tijuana, México Y despídete, tesoro